Gastón Mazacán, el mejor Chevrolet de esta clasificación en Concordia. Contame sensaciones de lo que ha sido tanto viernes y sábado para vos, clasificatoriamente hablando. Muy buen sábado, una clasificación final que me posiciona en un gran lugar para mañana alargar la serie, por supuesto para perfilar el domingo. Creo que es obviamente mérito del equipo. El Cogro del Racing hace un gran trabajo, carrera tras carrera. Tenemos una gran performance en nuestro Chevrolet. Nos mantenemos con una muy buena competitividad, así que a dar lo mejor para mañana domingo. ¿Dónde estuvo la fortaleza del Chevrolet para clasificar y meterse ahí, cerquita del top 5? Mirá, yo creo que el no poder haber hecho la vuelta ideal ayer viernes, lo pude concretar hoy sábado. Nada, me posiciono de esta manera. Ayer me faltó quizá todo lo que fue el sector 4 y el sector 5. Hoy pude redondear. La vuelta rápida salió con la goma nueva. ¿Cómo sentiste el auto también con el brillo de la goma? Bien, porque en realidad es la primera vuelta y hay dos tentativos posibles. Donde la primera vuelta te posiciona, la segunda vuelta es igual, un poquito mejor. Pero bueno, obviamente depende de la pista. Acá enfriando una vuelta te permite un segundo tentativo interesante. Donde podés exprimir todo. Pero estamos muy bien. ¿Para mañana algún cambio pensando en el ritmo de lo que va a ser la serie de la final? Por ahora hay análisis, cambios vamos a hacer en cuanto a cómo amanezca mañana. Pero en definitiva va a ser repaso general, trabajar con el equipo para seguir en esta línea. Gastón, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el cierre del fin de semana aquí en Concordia. Eso busco, por supuesto, mantenerme bien arriba. Sumar muchos puntos, la mayor cantidad de puntos posible para el campeonato. Y bueno, obviamente resultado para el equipo, para el Coro de Racing. ¡Gracias por ver el video!